Bueno, profe, ahora vamos a pasar a un momento muy especial que le tenemos a usted y ustedes van a ver esas imágenes a través de la pantalla y nosotros la vamos a ver aquí ahorita y me va a decir qué significa para usted esto, qué significa para usted esta imagen Uy, mirá qué belleza, ese partido es la final del 90, final para Alemania, minuto 86 imagínate, vos ves, ni a mi cara, ni al pelo que tenía, vos ves, qué tristeza ver este pelo, ¿no? Ahí tenía 24 años, ves que se va la final del mundo, al minuto 86 del segundo día pues estábamos con 10 hombres, estábamos aguantando, teníamos un gran atajador de penales como Boicochea entonces llegar a los penales era una garantía, lamentablemente te pasa esto te quedás con un hombre menos, con el gol y bueno, lamentablemente no fue la final Ahora hablemos de esta Bueno, ese fue mis inicios en River Play, ya acá ya tenía dos años de jugar en la primera división ahí tenía 19 años, yo había debutado a los 17 y este fue, bueno, ya, este equipo fue magnífico me acuerdo de esa camiseta, era hermosa ¿La tiene todavía? Sí, la tengo, es la que tiene, me acuerdo, tiene un león, no se nota, pero el escudo es un leóncito y bueno, River Play, o sea, lo que significa jugar en ese estadio y jugué todas las formativas y debuté a los 17 años y bueno, ya está acá, estaba ya previo a ir al fútbol italiano Ahora, veamos esta Uy, esta que tomé, uy, mirá, toda la familia ¿Ahí está toda la familia de Pedro Otrojo? Todos, todos, sí, todos, mi hermano, mis hijos, todos, mirá, Ale, todos, todos Uy, qué foto, ¿dónde sacaste esta foto? Mirá, faltan mis viejos nada más, viste Este fue la Navidad, la Navidad de hace dos años, había fallecido mi viejo y mi vieja Fue la primera Navidad sin ellos Pero bueno, habíamos juntado y seguramente, hermosos, sí, todos Mis hijos, los hijos de mi hermano, mis sobrinos, claro Los hijastros de mi hermano, que también son sobrinos Ale, mi esposa, que se tapa siempre para no salir Ahí está, Ale, ahí están, mis hijos, estos son los chiquititos Y después los más grandes, ¿no? Terrible Vamos con esta Uy, este es el día de mi casamiento Es el día de mi casamiento con mis cuatro hijos grandes Camila, no, María, Iara, perdón, la de la derecha María Pia, la que está al lado, Jean-Luc al lado mío Y Camila, la que me ha parecido a mí, mirá, si vos ves la cara, es igual a mí Bueno, lógico, ellos las tres estuvieron hace poco acá Hemos aprendido a vivir, viste, en la lejanía En la... creemos que es normal, ¿me entendés? Nos parece que es normal y es una locura Pero bueno, yo los amo con mi vida Bueno, y Yanuka es alguien que lo ha acompañado en esta travesía del fútbol Que se emociona, llora, ríe Sí, bueno, él es periodista deportivo también Y bueno, es un enfermo del fútbol, sigue jugando Veamos ahí lo que le mandó y después hablamos Hola, pa, ¿cómo andás? Bueno, nada, sabes que siempre que tengo la chance de mandarte un saludo o algo Siempre la aprovecho porque, nada, nace bien que sepas que estamos cerca Más allá de que estés lejos, sabes que nosotros siempre estamos atentos a todo lo que haces Nos gusta verte feliz, siempre te lo digo, más allá de la distancia Creo que estas cosas son las que nos unen Poder verte en un programa, poder verte los fines de semana en los partidos Y nada, feliz es que estés allá, que estés contento Si bien es muy complicado por la distancia Muchas veces cuando las cosas se acomodan es más fácil Así que nada, estoy feliz por todo lo que te está pasando Creo que solamente te mereces cosas buenas Y sabes que nosotros acá siempre la vamos a bancar para verte feliz a vos Aunque nos toque disfrutarte un poco menos Si la gente ya te puede disfrutar y vos ser feliz haciendo lo que amás Nada, nosotros siempre vamos a estar contentos Así que nada, sabes todo lo que te quiero Te mando un abrazo bien grande Y un saludo ahí a todos Qué barba, Dios, y me van a matar acá, me van a matar No, es muy difícil, es muy difícil porque, bueno, sí, viste Gracias a Dios solo existen los teléfonos, los celulares Entonces todo se acerca más Con mi época cuando me fui a jugar a Italia No existía, viste, no había teléfono ni es que ir afuera y hablar Entonces no tienes la posibilidad de ver a tus padres, a tu hermano, a tus amigos Hoy todo te acerca Pero es buenísimo, yo te digo, yo en cinco años Con él a Gianluca lo vi un año, un año Es decir que cuatro años no lo vi Me perdí todos sus momentos, él juega en una liga de la plata Mis hijos, Mirko tenía seis años cuando viene acá Hoy tiene dos esmaltos que yo, viste No sé qué pasó en la vida Pía se fue a España cuando vine acá yo Es decir que la vi a María Pía, la vi tres meses Pero bueno, lo tenemos claro, somos así, viste Lo que te decía un poco hoy, el argentino Llora, viste, se pone lejos de su familia Pero bueno, sigue adelante A mí lo que me mata, como él dice, los malos momentos Los malos momentos estoy solo, ¿me entendés? Me voy a mi casa, cuando la gente me putea en el estudio Yo me voy a mi casa solo Y te quedás solo En cambio cuando vos estás en Argentina y te puteamos Y te vas a saludar y tu esposa te abrazaba Y ahora se vuelve difícil Pero bueno, ya estamos Ya lo tengo bastante asimilado y voy para adelante Pedro Troglio no se va de Honduras Sigue en Nuján Podríamos ver en unos años más adelante Con su familia completa aquí, viviendo en Honduras Es una posibilidad Es difícil, dame, primero Mis hijos grandes, cada uno tiene su novio Y su novio, vos sabés que las chicas ya están Haciendo su vida Y Mirko y Pedro juegan en el fútbol allá Yo tengo otra empresa Ojo, nunca se sabe Capaz que mañana mi esposa me dice Mira, no aguanto más Y a mi esposa le encanta venir acá A ella le encanta Porque si no, no estaría acá Si no le gustara Pero bueno, veremos Hoy arranqué con esto Veremos qué me depara la vida Seguiré acá, me volveré a Argentina Iré y vendré Voy y vengo Pero la verdad que lo que sí Sé que estoy agradecido Estoy feliz de haber estado tanto tiempo acá Profe, ¿cuál es el mensaje Que le envía usted al Olimpismo? Y que confíe en que ese Penta va a estar en esa vitrina Bueno, a ver Por confiar es por lo que hemos hecho a lo largo del tiempo Es decir, sí, es verdad que hemos perdido Situaciones como alguna con Cacaf Alguna Champions Algún partido, algún clásico Pero tenemos todo Y vamos a hacer todo el esfuerzo Para poder conseguir Y después agradecerles Todo el tiempo vivido El cariño Sobre todo en momentos de pandemia Que yo quedé solo Mi esposa se fue en febrero Y la pandemia arrancó ahí Así que después lo volví a ver en noviembre Así que agradecerles el trato El acompañamiento El amor Y bueno, se los retribuyo Y gracias por todo Gracias, profe Gracias a ustedes Gracias a ustedes